Fozas, Dam, tiene amenaza de tiro exterior, ahí está, Mike Dam, de 3, 4-2-4-6, Fozas, 4-2-4-9, el primero a llegar es Mike Dam, con la falta y la canasta, de un manganuba que se lleva la canasta a la cabeza. Mike Dam, con la falta y la canasta, Mike Dam, con la canasta, Mike Dam, 41, 53. I like to play, I like to play, I like to play, I like to play, I play all day long in my room, I like to play, 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 I like to